¿Y qué pasa fanboys y son y llorones? Sopramando sándwichera PS4.5 sin potencia, perdedores ¡Viva Phil Spencer! ¡Poooo! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! ¡Atentos hermanos de Xbox! Porque hoy os traigo 3 juegos totalmente gratis para todos Importante, reventar el botón de like, estar suscrito al canal Y sobre todo, tener activada la campanita Con todas las notificaciones Para que de esta forma YouTube te notifique al instante cuando suba el vídeo Y no te quedes sin nada del contenido gratuito que traigo todos los días al canal De hecho esto hermanos de Xbox, ¡comenzamos! El primero de los títulos totalmente gratis es nada más y nada menos Que Zombie Run Este título vale de acción-aventura clásico para niños y para jugar en familia También tiene toques de juego de rol Y la verdad es que es un vídeojuego sinceramente que a mí personalmente me ha gustado muchísimo Ya que lo he probado y sinceramente me parece un vídeojuego bastante divertido Y lo mejor de todo hermanos de Xbox Es que está totalmente gratis en la Microsoft Store Simplemente tenéis que poner el nombre del título del vídeojuego Y os lo descargáis El siguiente de los títulos vale es nada más y nada menos Veremos si digo bien el nombre del título porque vaya tela Hikeway Harmony Duet Cars Este título vale es un juego de conducción de carreras y vuelo Sinceramente la verdad es que es un vídeojuego que personalmente también lo he probado Y os puedo asegurar que es un vídeojuego muy pero que muy entretenido Sinceramente si os gusta la temática lo vais a gozar muchísimo con este título Así que no perdáis la oportunidad de probar este vídeojuego Ya que está totalmente gratis en la Microsoft Store Y el último de los títulos vale que os traigo es nada más y nada menos que Pin Redux Un juego vale de acción aventura La verdad es que este vídeojuego aún no he tenido oportunidad de probarlo Pero sinceramente lo voy a hacer Y es que yo personalmente pruebo todos los títulos que están gratis en la Microsoft Store Y es que hay muchos títulos que realmente merecen muchísimo la pena Así que os lo recomiendo que vosotros os descarguéis todos estos vídeojuegos Y los títulos que más os gusten Os lo dejáis en la biblioteca Reventad el botón de like Y ahora hermanos de Xbox Tengo que comentaros que ya tengo abritada la opción para que os hagáis Miembros del canal Todos los hermanos de Xbox que quieran apoyar el canal Y hacerse miembros del Xbox Team TT Desde aquí muchísimas gracias De verdad de corazón Y como dicen los fanboys de Sony Joranes al TT Venga todos juntos Tete Tete Eres un hater Hater Tete Tete Eres un puto hater Adiós